Esta mañana, en la que estamos aquí en el barrio de Los Dolores, para aperturar el vial de borde de este barrio de Los Dolores, que va a vertebrar y que va a mejorar la comunicación, como ya veníamos anunciando, de toda esta zona. Como ya se ha explicado con anterioridad, este vial era un sistema general, era una obligación que tenía el Ayuntamiento de ejecutar, que estaba prevista en su plan general, en el que han participado, el que ha sido cofinanciado por parte del Ayuntamiento, por parte de los propietarios de la Unidad de Actuación Ángel Nieto y Unidad de Actuación El Preico. Hoy abrimos este vial y también inauguramos o celebramos la apertura del vial de la zona de Ángel Nieto, que es la zona donde irá la construcción del futuro nuevo Valle de Leiva, que parece que ya está más próximo. Esta infraestructura es una obra muy importante, sin duda una de las más importantes que ha llevado este equipo de gobierno y el Ayuntamiento en la última legislatura, con una inversión cercana al millón de euros, y que las obras también han durado más de un año. El retraso de última obra, como también se ha explicado, es precisamente para introducir más mejoras en esta obra, como ha sido el encauzamiento de las aguas pluviales para evitar la molestia de que las aguas que sean vertidas a la rambla no salgan de forma superficial, sino que está entubado hasta el paso inferior de la antigua Nacional 340, hoy avenida Gines Campos. Y bueno, pues sin duda esto es un paso más, un paso más dentro de nuestra idea y de nuestro plan de regeneración y de inversión en uno de los barrios más antiguos de la localidad, como es el barrio de Los Dolores. Creemos que hay que seguir invirtiendo y apostando por este barrio, con nuevas infraestructuras, con mejoras en las calles y con mejoras en todos los servicios públicos, y así lo vamos a hacer. La siguiente fase que se irá viendo a lo largo de los próximos meses es el inicio de las obras, una vez sean contratadas, de la unidad de actuación El Preico, que es lo que tenemos aquí a nuestra derecha, que una vez por todas vamos a poder ver derribadas las dos antiguas naves, antiguos secaderos de pimientos, que tantas molestias y tantos problemas generan a los vecinos, y bueno, y la conexión y enmalla de diferentes calles que ahora mismo todavía se quedan incompletas con estas actuaciones que hemos llevado a cabo. Sin más, quiero agradecer también a todas las empresas que han hecho posible estas dos obras, como son la empresa adjudicataria de esta obra, Provisa, y también a las empresas y a los promotores de la unidad de actuación Ángel Nieto, que han sido una empresa de la localidad, una promotora de la localidad, y la empresa que se llama Cupisa, y por supuesto también a todos los técnicos, directores de obras, tanto externos como de la casa, del ayuntamiento, que han dirigido magníficamente esta infraestructura. Bueno, pues con la actuación que se ha llevado a cabo de este vial y también de la unidad de actuación Ángel Nieto, quedan solares liberados, ya urbanizados, previstos para más de 100 viviendas, lo que sin duda sería un elemento de regeneración con la llegada de gente joven y de más habitantes a un barrio que cada vez donde vemos, desgraciadamente, más casas cerradas. Tendremos que seguir trabajando con los promotores, con los propietarios de esos terrenos, para ver si dentro del plan de vivienda o de cualquier otra política pública que pueda salir a nivel estatal, regional o local, impulsar y ayudar para que poco a poco se puedan ir construyendo esas nuevas viviendas que, por un lado, sabemos que en Alhama hacen falta sobre todo para el alquiler. Sin duda alguna, la construcción del pabellón y la construcción inminente del nuevo Valle de Libas también van a ayudar. Por lo tanto, estamos hablando de un plan a largo plazo, no estamos hablando de obras improvisadas, sino que esto ya lo veníamos preveyendo hace cuatro años cuando decidimos apostar por este tipo de infraestructuras tan costosas, pero tan necesarias para el municipio de Alhama. Bueno, ya se ha hablado varias veces en el Pleno y yo creo que no va a haber ningún problema con el resto de partidos políticos para que en alguna de estas parcelas se pueda incluso declarar que es como parcela comercial exclusiva lo que podría permitir la instalación de grandes superficies comerciales, principalmente un supermercado que sin duda sería la punta de lanza también de desarrollo junto con el instituto y junto con las zonas públicas deportivas del proyecto. También he de agradecer que esta zona vaya ganando enteros, que vaya ganando metros de zonas verdes porque también es una zona donde menos zonas verdes hay, únicamente tenemos la zona del jardín Miguel de Cervantes y bueno, pues en esta zona de paseo, de carril bici, pues también se incluye aquí a nuestras espaldas un pequeño jardín de recreo, una zona de disfrute para todos los vecinos y esperemos que los vecinos lo tomen así, como una zona suya de ellos, que la disfruten y que también la cuiden y la respeten. Pues las dimensiones exactas pueden ser alrededor de unos 400 metros de vial y si es un nuevo vial, una nueva vía de comunicación que va a tener a partir de ahora nuestra localidad, nuestro Alhama con este nuevo vial la verdad que se mejora la movilidad y la vertebración de este barrio de Los Dolores desde el equipo de gobierno municipal siempre hemos apostado por la regeneración de los barrios y creemos que para conseguirlo una de las actuaciones que se ven de hacer es este tipo de inversiones con este gran cambio que se da en este barrio mejoramos la permeabilidad de toda esta zona mejoramos la fluidez del tráfico y también mejoramos la fluidez del tráfico pensando especialmente en los centros educativos y en las instalaciones deportivas que hay en esta zona las ya existentes y las futuras porque como sabemos en esta zona donde se va a construir un nuevo instituto un nuevo centro educativo, un instituto de educación secundaria y también en breve se va a comenzar a principios de año la construcción de un nuevo pabellón de deporte por lo tanto va a mejorar la accesibilidad a todas estas instalaciones con este gran paso que también se da en esta zona pues vamos avanzando hacia un barrio mucho más moderno mucho más dinámico que es lo que pretendemos con esta gran inversión sobre todo buscando también la llegada de nuevos servicios que seguro va a ser una zona muchísimo más atractiva vamos a contar con una zona de espacio libre para el disfrute de los vecinos contamos con una zona con muchísimos más aparcamientos donde se ha recuperado el trazado de la rambla que ha quedado vamos de una manera excelente ahora la canalización de las aguas pues va a estar muchísimo mejor la fluidez va a ser muchísimo mejor el agua se ha soterrado a través de una canalización de la calle Alquería cosa que esta rambla había perdido su cauce debido a los gran vertidos que se hacían ahí y a la vegetación que había crecido así que queremos que esta zona pues ha regenerado, viene a regenerar el barrio a darle vida, a darle prosperidad y sobre todo también pues quiero agradecer la paciencia que han tenido los vecinos de esta zona que han tenido que soportar pues muchísimos meses de obras que siempre ocasionan muchísimas molestias pero todo ha sido en beneficio de ello y creo que ahora lo van a poder disfrutar gracias